Madrid está con vosotros, ánimo y a por todas. Pues para que la fuerza de todos llegue a todos y que bailemos, que bailemos mucho. Una lucha que nos implica a todos. La lucha es diaria, pero juntos podemos conseguirlo. Tu aportación salva vidas por todas las luchadoras y luchadores en la batalla del cárter. Todos los voluntarios apoyamos la lucha contra el cárter. Música Aprovechar y llenar esas luchas que nos hacen falta. Música Música